Ibiza, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Juan? Lo bien que queda eso, Ibiza, buenas tardes. Y estamos hablando con Canarias, ni más ni menos. Bueno, lo difícil, Ibiza, lo difícil es que es encontrar esa media naranja y cuando se encuentra la felicidad que lleva, ¿verdad? Sí, sí, hombre. Es que acabamos de escuchar una felicitación al cumpleaños y por su Navidad de Ponín a Lucas y nos ha puesto a todos aquí muy románticos, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay! Pero bueno, cambiando un poco de tema, ¿qué tal la tarde de ayer? ¿Cómo la viviste? Muy bien, muy bien, gracias. No, me refiero a lo de la ley Sinde, ¿cómo la viviste? A lo de la ley Sinde. Bueno, yo creo que todos los que utilizamos internet o tenemos como este medio de comunicación, yo creo que llevamos bastante tiempo quejándonos y yendo en contra de ella, ¿no? De la ley Sinde a un paso de coartar otras libertades, pues la verdad es que da miedo, ¿no? Y las manifestaciones en internet han sido múltiples, pero no solo desde ayer por la tarde, y afortunadamente se rechazó la ley en el Congreso, aunque fue a última hora, sino que se lleva ya desde hace más tiempo, hace un año, ¿no? Desde que surgió, se han hecho manifestaciones, diferentes entradas en blogs, comunicados. Además, ya creo que hace un año cuando salió, se hizo incluso un manifiesto que firmamos muchísima gente a nivel nacional y que rubricamos en contra de ella. Porque el peligro muchas veces de crear leyes ambiguas es que son un canal abierto a coartar esas libertades de expresión, ¿no? Y dónde queda el extremo de que a un gobernante no le guste lo que tú dices para que te cierre, ¿no? Y además, en esta ley, si algo se comete o se impringe la ley, para eso está la justicia, ¿no? Yo creo que en cualquier Estado de Derecho lo que tiene que oprimar es la separación de poderes. Y una cosa es el poder político y otra cosa es el poder judicial o el legislativo y el ejecutivo. Y en este caso casi se está mezclando porque se quiere solventar o saltar la justicia para que sea una comisión creada al efecto en el Ministerio o por el Ministerio de Cultura el que dirima si se puede cerrar o no se puede cerrar una página. Y a mí me parece que a estas alturas eso puede ser muy grave. Porque hoy se puede decir una cosa, pero la norma está hecha y mañana el Congreso dice que eso no se puede interpretar de una determinada forma para coartar derechos y libertades. Y las libertades, los derechos fundamentales de las personas, yo creo que están por encima de todo. De eso habrá los primeros coletazos o la primera incidencia del liberalismo. Pero en el caso de la ley Cinde han sido unísonas todas las voces en Internet. Yo creo que de distintas ideologías, de distintos aspectos y distintos criterios, todo el mundo se ha puesto a ello. Y afortunadamente, hasta ayer todos pensamos que podía encontrar un resquicio para aprobarse. Pero afortunadamente, todos los partidos políticos, el resto de partidos políticos han dicho que no. Estupendo. Y además, lo que tú has dicho, que una cosa tan ambigua puede usarse después también con fines políticos para cerrar esta juez, cerrar la otra y ya, en fin. En fin, que no... Es que está muy bien lo que has dicho. Me ha encantado, Ibiza. Y tú además, que eres una escritora, que has publicado ya libros, estás haciendo ejemplos, o sea, utilizando también lo que es tus historias de un pueblo, que es una edición digital de tu libro, para regalarlo gratuitamente como contenido copyleft. Y lo pueden ustedes descargar directamente, cliqueando. Ahí es un regalo que nos hace Ibiza Avellam. Simplemente cliqueando donde pone pulsando aquí. Más fácil, ¿no? Puede ser. Pues donde puede poder cliquear. O directamente desde su propia página web. Allí también pueden encontrar este libro en descarga directa, gratuita, que Ibiza nos regala. No sé si lo has editado también en formato libro o lo vas a dejar solo digital. Sí, también, porque hay mucha gente que me dice que ellos prefieren el formato papel. Entonces, para todas las personas que prefieren el formato papel, en Bubok, que saben que es una inmensa editorial internet, pueden adquirirlo de esa forma. Y simplemente lo único que se cobran ahí son lo que cuesta la impresión o lo que cobra Bubok. Porque la idea de internet un poco nace, o la idea que se quería con ella, era la socialización y la democratización de la información, ¿no? Que todas las ideas pudieran llegar a todos. Yo creo que internet nos abre una puerta y en eso contribuyen ustedes muchísimos con vuestro programa. Para que cualquier persona pueda exponer lo que piense y se cree un pensamiento colectivo, que se debata, que se discuta y que no siempre se hable. Por ejemplo, como hasta ahora en la televisión o los grandes medios nos ofrecían unos pensamientos muy aislados y muy segmentados, ¿no? Pues de esta forma en internet cualquier persona que tenga una idea la puede exponer y se puede abrir un debate muy enriquecedor y crecer, ¿no? Antes, desafortunadamente, pues adquirir libros costaba muchísimo. Ahora ya están las nuevas tecnologías para abaratar todos los costes y para que pueda llegar esa información a cualquier sitio. Dice que todos somos iguales, pues yo creo que internet lo está consiguiendo. Independientemente del sitio, del lugar que vivamos, puede tener las mismas ventajas una persona que vive en Madrid, otra que vive en Canarias, otra que vive incluso en otro país, como puede ser, están irrumpiendo muchísimo incluso en África, ¿no? Donde, no sé si saben que en España una de las universidades más potentes ahora es la UOC, ¿no? Que ofrece todos sus servicios a través de internet. Pues África ha abierto también una universidad en esta línea donde también muchísima gente pueden acceder a consultar o estudiar gracias a esos servicios. Desde luego que es una revolución internet y volviendo a lo que decíamos al principio de la ley Sinde, se tiene que tener muchísimo cuidado con esta gran monetización y esta gran revolución que es internet de intentar coactarla y fermentarla. Desde luego que el que actúa o el que infrige en las normas, para eso está la ley y debe actuar automáticamente, pero la ley. Y después en el libro, ¿qué vamos a encontrar? En esta historia de un pueblo. Historia de un pueblo narra la visión a través de unos personajes, se refleja o se suscita en un pueblo español, concretamente en Castilla, y si el pueblo se llama Matambre, sus protagonistas, una de sus protagonistas, porque la novela intenta tratar o ver un poco la historia de España, el por qué hemos llegado a la situación actual y por qué democráticamente en otros países como puede ser Estados Unidos, Inglaterra o Francia, ha tenido los sistemas políticos y en España, pues quizás nos hemos quedado un poco resistidos, ¿no? Y parece que intentamos avanzar y siempre retrocedemos dos o tres pasos. Pues en ese libro se intenta narrar desde los principios constitucionales españoles, desde la primera revolución hasta el final, y cómo en España siempre ha habido, digamos, un enfrentamiento entre dos segmentos, entre dos partes de España, que siempre han intentado, siempre han estado enfrentadas y no han logrado unirse. Entonces aparece otra tercera España, que es la que denominaron los liberales o Salvador de Madariaga, que era la España de la integración y el progreso, y esa es la que habla el libro, debería dirigir España. Entonces a través de esos personajes empieza desde el primer escalón, como son los ayuntamientos, cuáles son los problemas políticos que ahora mismo nos suscitan. Por ejemplo, todo el mundo habla y hay muchísimos grupos en Internet de ciudadanos que están descontentos con su sistema político. Sin embargo, muchas veces vemos a los partidos políticos que no tratan de dar soluciones, sino decir es culpa del blanco o del amarillo. No, no, muchas veces que no es culpa del blanco o del amarillo, sino es culpa del propio sistema. Y habrá que enmendar y habrá que buscar esa solución para lo que nos está pasando. Pues de eso habla el libro. Habla desde una perspectiva de una cosa muy curiosa, que uno de los momentos más tranquilos que hubo en España, o relativamente más tranquilos y estables que hubo en España, porque nuestro pasado fue muy convulso, con pequeños brotes democráticos, y siempre había una dictadura que al final nos imponía las normas, pues como uno de esos periodos fue la restauración. La restauración, que empezó quizás con unas loables intenciones, al final acabó totalmente desvirtuada, ¿no? Y acabó al final en caciquismo, corruptela y determinada... que muchas veces se van suscitando poco a poco. Entonces el libro habla de cómo hay una similitud con esa época y la actual. En el sistema de una restauración duró casi 50 años, empezó porque era la única forma que se pudiera llegar a esa tranquilidad estable, pero al final acabó desvirtuando eso por agotamiento. Entonces hace una semejanza entre ese momento y el actuar. Y había en ese momento un refrán durante la restauración en el que decía que para los enemigos la ley, para los amigos el favor. Muchas veces con los comentarios que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos hablando ahora de esa determinada ley. Si las cosas, si los poderes no se separan y al final cada uno tiene sus competencias muy delimitadas y las normas no son muy claras, se puede dejar o se pueden aparecer arbitrariedades o que determinadas personas puedan utilizar las cosas de una forma o de otra. Pues de eso habrá el libro, de cómo se están desvirtuando las cosas y que al final como que hay unos principios, hay una constitución, pero como que todo es interpretativo. Habla también y se basa en diferentes estudios que se han hecho de la situación que sufrimos actualmente. Los principios liberales decían que primero tenía que haber una separación de poderes muy importante para que unos se controlaran a otros y el legislativo tuviera su cometido y el ejecutivo de cómo actualmente el ejecutivo se controla al legislativo, porque en el Parlamento se dice o se hace casi lo que dice el gobierno, ¿no? Entonces, de cómo eso un poco se ha ido desvirtuando y cómo se ha ido concretando. Y después también del Poder Judicial, de que si tenemos conocidos que no se puedan interferir o no se pueda inquietar, no solo habla de eso, sino también de que uno de los principios del liberalismo tiene que ser que las normas tienen que ser muy claras. Y entonces... Uy, 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 espera un momento. Disculpa, disculpa, que ya llega un momento en que se nos está yendo la cobertura. Se nos está yendo la cobertura un poco y dejamos escuchar un poco así regular. Y una pena que nos perdamos lo que nos está diciendo. Dice de JK2H, aprovechamos, que está recordando el matahambre de Castilla a los olvidados de Dios, que no existe en Perú, que será otro de allí de Perú, que le recordará a otra zona de allí. En fin, que se nos estaba yendo la cobertura, Ibiza, disculpa, te me ha cortado por eso porque no te escuchábamos bien ya y no sabíamos lo que estabas diciendo ya. La última frase digo, no sé lo que te ha dicho. Ahora, ahora se oye bien. Ahora mejor, sí, ahora sí. Pues termina lo que ibas diciendo, si quieres, Ibiza. Sí, o mejor por una línea fija, quizás. No, no te preocupes, ya tenemos que cortar y todo dentro de un momento. Si ya, de todas formas, bueno, nos ha encantado, tenemos ya una idea del libro y además que tienes otro en mente para publicarlo dentro de poco. Sí, seguimos escribiendo siempre con la misma línea. Además, nos ha servido muchísimo lo que es el blog porque el libro al final es una recopilación de los distintos capítulos que se han ido publicando a lo largo de un año en el blog. Además, si entran al blog, en mis obras, podrán descargar otro tipo de escrito, uno que habla de Sorolla y su relación con los liberales de la época y sobre todo de esa etapa que comentábamos al principio, como era la restauración, o una encipiente aproximación al liberalismo que habla de los principales autores liberales, no solo españoles, sino también internacionales. O incluso uno, por la situación, la disincrasia canaria, que es mi personal visión de la industria turística, y un poco habla de la visión que se tiene sobre ese sector, sobre todo a nivel canario. Entonces, si quieren, cualquier persona puede entrar, puede descargarlas gratuitamente, y desde luego que no es una obra cerrada, sino lo que nos encantaría es que todo el mundo nos aportara sus ideas, nos aportara sus evidencias, y al final de lo que se trata, o que lo que permite Internet, es crear ese pensamiento colectivo y ese pensamiento enriquecedor, que cada día podamos avanzar y progresar, y esperemos que esto siga así, y que las normas, desde luego, no nos los impidan. De todas formas, alegrarnos por lo de ayer, y seguramente el Gobierno al final intentará consensuar esa ley, y sacarla adelante con el pleniclásito del resto de las fuerzas políticas, y que sea una mejor norma para todos. Seguro que sí. Bueno, dice Jairo que, madre mía, qué miedo da la época actual. Pues la verdad que sí. Miedo, pero bueno, ahí estamos nosotros, que a ver si entre todos la sacamos para adelante lo mejor que podamos. Ibiza, un beso muy grande, felices, fiesta. Gracias por el regalo de tu libro, de tus libros, que es un trabajazo que tú haces, pero lo haces con mucho cariño, y seguro que cunde, porque es una semilla que siembra, y seguro que cunde, y esperemos que salga un árbol enorme, y que nos dé asombra a todos cuando haga ese sol de verano, de agosto, que no haya dónde meterse. Pues muchas gracias, Ibiza. Muchas gracias a ustedes, y muchas gracias, desde luego, por darnos cabida, y mantener toda la audiencia que mantiene. Unas felices fiestas a ustedes y a todos los oyentes. Un beso, Ibiza, hasta ahora. Gracias.